Una noticia que nos compartía Dani hace algunas semanas, fue una emprendedora mendocina que lo había perdido todo. Sí, ¿se acuerdan de Noelia? Sí. Que le habían robado el compresor. Sí. Que Julia Chegaray, que la tuvimos una vez acá, mujeres emprendedoras. Bueno, ella lo compartió con nosotros. Necesitaba el compresor y las herramientas de trabajo, porque ella hace cosas con madera, hace cosas manuales. Bueno, chicos, ella pudo comprar todo con la ayuda de la gente. Así que como siempre mostramos, ¿no? La ayuda está bueno de ver la devolución. Claro. Lo que gracias a ustedes pasó, miren. Vamos a compartir el video de Noelia en donde agradece y donde cuenta lo lindo después de todo. Hola, buenos días. Bueno, soy Noelia Fernández. Como muchos saben, en la semana pasada, el día lunes, me encuentro que en mi taller me habían robado mis herramientas de manos con las que yo trabajo y el compresor. Bueno, hoy, después de una campaña que hizo Julia Chegaray, me donaron plata para poder yo comprar otra vez las herramientas. Así que les cuento que ya pude comprar las herramientas que me habían robado. Y hoy ya estoy trabajando. Así que les agradezco a todos, a cada uno que compartió y me pudo ayudar a lograr que hoy yo esté trabajando. También les agradezco a Estela Maris, una clienta, a ella y a su marido, que me donaron el compresor. Así que les estoy muy, muy agradecida. También al Canal 7, que difundió todo esto. Así que, bueno, a cada uno que colaboró, que me ayudó hoy a poder volver a trabajar. Así que les agradezco desde el alma. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, el aplauso, ¿no? Para Noelia, para toda la gente que colaboró.